El siguiente tema que voy a leer se llama Escritura. Eres el método ecléctico de mi vida. Te sigo a cada segundo, remolino de sensaciones. Acróbata de las horas para seguirte al pie de la letra, minuto a minuto. La caída me era mortal, avanza un minuto apenas. Y te sigo desde que te mostraste, en plena madrugada, de lobos mudos y en celo. Las estrellas, el alba, la oscuridad, el silencio, se volvieron palabra. Palabra somnífero, palabra enervante, palabra mutante. Mostrándote, me mostraste el camino infinito, libros. La metáfora es la meta, el fin, el eterno retorno a la esencia, a lo simple, al sonido que nos nombra, a la palabra que nos contiene. Dijiste, con tinta derramada en la hoja blanca, manchón, que desplegó mi imaginación. Forma morfa, exacta. Tu método es ecléctico. Te sigo al pie de tu letra. Metáfora.